Como sabéis, las personas habituales en este canal, las personas que ya os habéis suscrito a lo largo de los últimos meses, he impartido y sigo impartiendo mucha formación para ámbitos hospitalarios, sobre todo en temas de resolución de conflictos, empatía, inteligencia emocional, habilidades sociales, comunicación y un largo etcétera vinculado siempre con mejorar la atención al paciente para mejorar también la satisfacción del cliente o el paciente con el trato que recibe de todo el personal desde la gente de recepción, enfermeras, auxiliares, doctores y toda la gente que en definitiva trabaja en esos hospitales. Quiero hacer este vídeo para hablaros de la importancia que tiene el gestionar las emociones que en este tipo de lugares se vuelcan, yo incluso diría se arrojan sobre el personal que trabaja dentro del hospital porque una organización que tenga protocolos para gestionar esto va a ser una organización con una rotación del personal más baja, es decir, los trabajadores se te van a marchar menos a otros sitios, con menos bajas de tus trabajadores por ansiedad, por depresión, por problemas de estrés, por problemas incluso de fatiga o de tensión muscular, de dolores en las lumbares, porque en sitios en donde estás expuesto o expuesta a las emociones de otras personas, sobre todo en sitios como puedan ser hospitales o incluso call centers de atención al cliente para quejas o para reclamaciones, cualquier tipo de trabajador que esté expuesto a emociones fuertes, a lo mejor un departamento de gestión de impagos por ejemplo, imagínate cualquier tipo de trabajador que de vez en cuando con cierta frecuencia en su trabajo esté expuesto a este sitio de situaciones altamente emocionales. Lo que puede provocar son esas dolencias a las que me refería antes y por lo tanto las organizaciones deben de tener implantado alguna forma de gestionar este tipo de situaciones para que afecten lo mínimo posible a los propios trabajadores. Os comento esto porque en este curso que hice la semana pasada una de las trabajadoras me dijo que una paciente ante una situación de crisis porque había perdido a un familiar se le había echado encima a esta trabajadora, se había abrazado, se había puesto a llorar, se había puesto a pedir que le devolvieran a su familiar, a pedir que eso no fuese verdad, que su familiar siguiese vivo, a no creerse o no aceptar esa situación y este familiar estaba totalmente derrumbado, totalmente derrumbado, casi no conseguía ni respirar ni hablar, emocionalmente estaba muy derrumbado y esto lo estaba haciendo sobre la trabajadora, se abrazó a ella, lloró de una manera desconsoladamente durante casi una hora y la trabajadora en ese momento no podía hacer otra cosa que tratar de consolar y acompañar a esta persona de una manera yo diría exquisita, lo hizo en ese momento extraordinariamente bien, pero cuando yo escucho ese relato de esa trabajadora que absorbía todas esas emociones, que acompañaba en ese momento a esa persona que estaba tremendamente desconsolada, yo digo caramba y después de esa situación no tuviste algún tipo de impacto emocional o algo así y me dice Fernando llevo una semana sin dormir prácticamente nada, llevo una semana con dolor en la boca del estómago como si fuera un nudo, llevo una semana con una sensación de enfado constante, con irritación a la mínima y son eso lo que describía los síntomas típicos de estar mal gestionando una situación emocional que te ha dejado un impacto o una huella emocional y no es que esta trabajadora tenga una manera inadecuada de procesar eso, el impacto que está recibiendo en ella es el impacto habitual en las personas normales y sanas de recibir esta emoción fuerte por parte de otra persona, este impacto deja ese malestar emocional tan elevado porque no existe una forma de gestionar eso, simplemente los compañeros dicen joa pues por lo que has pasado pero no existe realmente un espacio concreto para gestionar eso, esto los psicólogos lo sabemos muy bien que es importante trabajar esto porque por una parte en consulta estamos recibiendo continuamente situaciones con un nivel emocional de nuestros pacientes muy elevado en donde es muy frecuente casi todas las semanas vemos a gente llorar, a gente totalmente desconsolada, a gente con la autoestima muy 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 baja y muy triste o muy deprimida, entonces como no tengamos una manera de gestionar eso al cabo de dos semanas nos derrumbamos tanto física como psicológicamente, yo he formado parte del grupo de intervención psicológica en emergencias y catástrofes y los psicólogos que intervenimos en algún momento de catástrofe o algún momento de crisis, como no tengamos métodos para gestionar esas situaciones tan impactantes a nivel visual en donde puedes estar en una situación de un accidente por ejemplo de tren, en donde tengas todavía olor al lado de las vías a carne humana quemada o a pelo humano o en donde veas a un padre llorando buscando a su hija porque no aparece o situaciones así como como te das cuenta muy muy traumáticas y muy impactantes, como no tengamos métodos concretos para gestionar esto nos derrumbamos y en psicología un protocolo muy bien instaurado en la intervención en emergencias y catástrofes es lo que se llama el debriefing, este palabrejo un poco raro el debriefing no viene a ser otra cosa que una reunión posterior a una intervención en la cual los intervinientes exponen cómo se han sentido, exponen cómo lo han vivido, exponen lo que han visto para relacionar emociones con algo que has visto, con información que has recibido, en definitiva cómo lo has procesado. Estas reuniones que se llaman debriefing lo que consiguen es exponer las emociones que has vivido para ordenarlas también en tu cabeza y que de esa manera no tengan luego un impacto a nivel físico o a nivel emocional en ti, son reuniones obligatorias para que el interviniente no se convierta en una víctima más de estas catástrofes, ¿se entiende verdad? Es fácil, entonces estas reuniones tipo debriefing tienen una serie de pautas o protocolos que creo, no, que estoy convencido de que habría que poner en práctica en las empresas que tengan un alto índice de afectación emocional de sus trabajadores para prevenir esas bajas por ansiedad, por depresión, por lumbalgia, por dolor en la zona de la columna vertebral, por problemas digestivos que son todo problemas muy habituales cuando la gente se expone sin control a este arrojo emocional. Los debriefings tienen varias partes, es como decíamos, reuniones en las que una persona expone pues lo que ha vivido, cómo se ha sentido la información que ha procesado, lo que ha visto en esas situaciones y en esas reuniones la persona cuando habla primero no debe ser interrumpida, el trabajador no debe de ser interrumpido, no debe de ser juzgado y los demás miembros, en este caso del equipo de trabajo, en definitiva a sus compañeros deben proporcionarle apoyo, sin juzgarle, simplemente admitiendo y aceptando las emociones que esa persona ha sentido en ese momento. En los hospitales, por ejemplo, en los call centers o departamentos de gestión de quejas y reclamaciones o gestión de impagos o cualquier otro departamento donde el trabajador esté expuesto a esto, el empresario debería llevar a cabo protocolos de debriefings para sus trabajadores. Este sería el primer paso. El segundo, garantizar un muy buen trabajo de equipo porque si estás sujeto a impactos emocionales del entorno pero tienes una estructura de equipo muy sólida, muy compenetrada, hay muy buen rollo y una actitud positiva, entonces estás consiguiendo que esta afectación emocional a tus trabajadores sea más baja. Para eso es importantísimo la actitud positiva. Os voy a dejar por aquí arriba una conferencia muy cortita que hice sobre 10 pasos para convertirte en una persona positiva, que es algo que creo que todos los trabajadores y todos los empresarios deberían de ver para mejorar su actitud positiva en el trabajo porque es un factor clave si quieres garantizar el trabajo en equipo. Entonces, en definitiva esto es para plantearos a todos los que estáis viendo el vídeo ahora que si en tu trabajo estás sujeto o sujeta a impactos emocionales de tus clientes o de pacientes en el caso hospitalario y de vez en cuando tienes un arrojo emocional hacia ti, si tú no haces nada te va a perjudicar tanto física como psicológicamente. Por lo tanto, mi consejo es si tienes capacidad de eso porque eres director o mando intermedio, elabora algún tipo de reuniones periódicas para que la gente exprese las emociones que ha sentido ante esos impactos emocionales. Y si no tienes esa capacidad porque no formas parte de los mandos intermedios o alta dirección de tu organización, fomenta ese espíritu de buen equipo que te permita hablar con libertad con tus compañeros de trabajo. Espero que te guste o que te haya gustado una vez más este vídeo del canal. Si te gusta este tipo de vídeos, suscríbete al canal, dale a la campanilla y nos vemos en el siguiente vídeo del canal. Hasta luego, chao.